Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Camila Canabal, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. Camila Canabal.com Hola, mi... ¡Ay, grité! Esa es la costumbre de ser presentadora de televisión en vivo. ¿Cómo está, mi gente querida? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live en íntimo. Este Camila Live es especial. Quiero contarles cómo hago 3.857.425 cosas. Todas distintas. Hace un tiempito grabamos otros episodios de Camila Live. Yo aquí en mi estudio, que es realmente mi tienda que convertimos en estudio. En íntimo. Y pues nada, había dejado de hacerlos. Pero les cuento y les confieso que ayer en un almuerzo que tuve con un amigo me preguntó, ¿pero por qué no has seguido haciendo estos podcasts en donde hablas sola, en donde cuentas lo que estás haciendo o parte de tu día a día? Es más, me dice él, lo mismo que haces tú en las historias. Mira, chica, yo a veces entro en tus historias y veo puntico, 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 puntico. Eso mismo lo tienes que traducir a un podcast. Y es justo lo que quiero hacer hoy. Además, tengo varias cosas que contarles. Siento que no me daría tiempo, honestamente, de compartir todo esto en las historias del Instagram. Porque la verdad es que es mucho lo que se viene en este mes que entra prontito, en septiembre. Así que sí, si tuviéramos que ponerle un título a este podcast, sería cómo logro hacer 3.857.425 cosas. Y tal como les dije al principio, me gusta acotar todas distintas. Este mes de agosto, ya que estamos como de confesión en confesión, les cuento que ha sido un mes muy difícil. Porque si bien me quedé en la casa, me quedé tranquila, me quedé descansando. También fue un mes en el que tuve que organizar todo lo que viene, que va a ser como muy movido. Me estoy poniendo las alpargatas porque lo que viene literal es joropo. Y digo que fue difícil porque, no sé si a ustedes les pasa, pero quiero usar este podcast como una suerte de desahogo. Y que además ustedes me cuenten también aquí abajo en los comentarios si les sucede lo mismo. Yo me canso mucho mentalmente. Mi mente va a toda máquina. Y muchas veces, y esto pasa, le pasa a muchas personas. Uno como que se preocupa más por lo que va a suceder que por lo que está sucediendo realmente. Entonces, tengo todo el mes un tanto estresada y preparándome. Eso en la parte psicológica. Y como les dije, quiero que me cuenten si a ustedes les sucede lo mismo. Pero también ha sido un mes muy rico. Por eso siento que de alguna forma agosto ha sido agridulce para mí. Y digo muy rico porque he podido aprovechar esta parada, porque fue un mes en donde no viajé de trabajo. Esta parada para organizar mi casa, para hacer cosas que tenía rato sin hacer con mi hija chiquita. Los que me siguen en las redes sociales y los que no me siguen, vayan y me dan follow en arroba Camila Canabal. Saben que mis dos últimos años han sido un reto muy, muy grande. Porque me ha tocado viajar mucho. Estoy trabajando como manager de mi hija Joaquina. Mi hija Joaquina está comenzando su carrera como cantautora y nos ha tocado ir de promo a muchísimos países. Y si yo tuviera que decirles de todas las cosas que hago, que son bastantes, de todos mis trabajos. Que como ustedes saben y para quienes no sepan, los enumero a continuación. Tengo mi línea de carteras. Soy diseñadora de bolsos que hacemos en Italia. Y yo escojo mis cosas y viajo a Italia para hacer cada una de mis colecciones. Normalmente viajo dos veces al año. También tengo mi tienda aquí en Kibis Kane, Florida. Que se convierte en estudio para hacer estos podcasts. También trabajo como influencer, como bloguera. Tengo mi canal YouTube en donde comparto tips. Tengo mi podcast, este podcast, Camila Life. Y por si fuera poco, hace tres años decidí acompañar a mi hija en su carrera como cantautora, como manager. Y yo siempre digo que justo en ese momento en el que pensé que ya no se podía hacer una cosa más porque no daba tiempo, llegó esta posibilidad. Y no quiero decir que ha sido un sacrificio porque no me gusta y porque de hecho no es un sacrificio. Fue una decisión muy bien pensada y también muy anhelada y muy querida de acompañar a Joaquina en su carrera porque firmó con la disquera a los 17 años. Y para nadie es un secreto que una chama a los 17 años todavía tiene mucha necesidad de sus padres. Entonces yo tomé esa decisión y pues nada, desde ese momento hasta la actualidad, mi vida ha sido bastante movida y enrollada. Pero bueno, regreso nuevamente a agosto a contarles por qué agosto ha sido un mes en donde me ha tocado sacar lo mejor de mí. Lo definía como un mes agridulce. Pero bueno, les cuento que preparándome para septiembre, y ya vengo con todas las cosas que vamos a hacer en septiembre. Aproveché a descansar, aproveché a organizar mi casa. Esto es algo que ustedes me preguntan muchísimo. Camila, ¿cómo haces para hacer todo y para que la casa y la familia no se desvanezcan o no sufran o no se compliquen? Obviamente mi vida no es fácil, me ha tocado organizarme muy bien, pero para personas como yo, que establezco prioridades para hacer muchas cosas, la prioridad número uno es la familia. Y por eso siempre trato de que antes de que comiencen episodios locos como el que va a comenzar ahora en septiembre, tenga la casa organizada. Entonces aproveché a agosto para hacer cosas que aunque parezcan tontas, quitan tiempo y también, bueno, por lo menos a mí, me van haciendo como ruido. En agosto cambié las toallas de mi casa, que estaban todas grises y casi que pacoleto. Son esas cositas que a veces uno... ¿Por qué? No, pero si esa es la verdad. Pero ¿y por qué me va a cortar mi libertad de expresión? No, miren, mi editor dice que le voy a mandar a quitar esto. Y pues no, no voy a mandar a quitar esta parte. Porque resulta que este podcast trata de todas las cosas que tenemos que hacer las mujeres para lograr llevar nuestra vida como mamá, como empresaria, en el caso de las que son empresarias, como esposa, como todo lo que queremos ser, ¿no? Y a veces a uno sí es como que le pasan cosas que pareciera que no, pero sí, todas las mujeres que hacemos muchas cosas, en oportunidades descuidamos ciertas cosas de la casa. Yo, para poder hacer muchas cosas y sobre todo para estar feliz y en paz, siempre procuro tener mi casa ordenada, limpia, con todas sus cositas, cada cosa en su lugar. Pero sí, las toallas de mi casa estaban grises que parecían coleto. Aunque Franklin quiera quitarlo de este podcast, no lo voy a permitir, porque también me gusta que ustedes se lleven siempre de todo lo que yo les comparto en las historias y también aquí en el podcast, pues la realidad. Cada vez que iba a secarme, decía, Dios mío, tengo que comprar toallas y no me daba tiempo. Y bueno, entre tanto viaje y tanta cosa, no había podido hacerlo. Lo aproveché a agosto para hacer todas esas cosas, para cambiar las sábanas, las toallas de casa. Tenía la lámpara de mi cuarto. Les cuento que, esto no me lo van a creer tampoco, y esto no me lo vas a cortar, Franklin Roberto. La lámpara de mi cuarto tenía 10 años, que no es mucho tiempo para una lámpara, opino yo. La verdad es que no sé cada cuánto tiempo hay que cambiar las lámparas del cuarto. Pero lo cierto es que hace como tres semanas se metieron como unos bichitos y cuando empezamos a limpiar la lámpara, la lámpara se esfarató, se guañingó, se destruyó, se reventó, se nos vino abajo. Y yo le digo a Panchi, ¿qué pasó con esta lámpara? Bueno, nos quedamos sin lámpara. En fin, la casa necesitaba cariño, necesitaba atención de la ama de casa. Si bien yo tengo un esposo que me ayuda con todo, y la verdad es que sí, Panchi hace mercado. Mi esposo me ayuda con todas las cosas de la casa y de las niñas. Pues obviamente también es cierto que esas cosas de decoración, de cuidado, de atención de la casa, las hago y las he hecho siempre yo. Entonces tenía como esas cositas por hacer, aproveché a gusto para eso. Y aproveché también a gusto para hacer algo que a mí me interesa muchísimo y que forma parte, yo diría que de lo más importante de mi vida, y ustedes también siempre me preguntan por eso, y fue para dedicarle más tiempo de cantidad, no solo de calidad, porque siempre le dedico a mis dos hijas tiempo de calidad. Pero me hacía falta dedicarle tiempo de cantidad a mi hija Kiki. Tuve el gusto, la alegría, la satisfacción y la caricia del corazón de irme con Kiki a votar a Venezuela. Esto tampoco lo he contado nunca y creo que es bonito este podcast para contarles que mi hija Kiki tiene el sueño de irse a vivir a Venezuela. Esto no lo he compartido y les digo que lo comparto y como estamos viviendo momentos sensibles, los venezolanos me emociono, se me corta la voz porque ella sueña, su sueño es hacer familia y tener su esposo y sus hijos en Venezuela. Imagínense ustedes el orgullo que a mí me da contarles esto, ¿no? Yo nunca me he perdido una elección en Venezuela, siempre he ido en cada uno de los momentos en donde los ciudadanos hemos podido ir y ejercer nuestro deber y nuestro derecho. Yo he ido y esta última elección pues no fue la decepción, yo fui y cuando estaba hablando con Panchi y recuerdo en un almuerzo, bueno papito, ayúdame a comprar el pasaje para ir a Venezuela. Kiki estaba allí en el almuerzo, mamá yo voy, pero yo, reina, ¿cómo que vas? Voy a ir, es rapidito, voy prácticamente de vuelta, mamá yo voy, yo quiero ir contigo, tú sabes lo que yo amo Venezuela, yo voy y pues nada, fue muy bonito porque este agosto que como les dije ha sido pensado para dedicarle a mi hija Kiki no solamente el tiempo de calidad sino de cantidad sirvió también para que ella fuera conmigo a Venezuela y viviera por primera vez un momento tan bonito como el de hacerte presente en una elección. En ese almuerzo yo le dije, yo te llevo conmigo para Venezuela, pero siempre voy a votar muy tempranito, hay que pararse a las 5 de la mañana, si te paras a las 5 de la mañana y te vienes conmigo entonces pues te invito y nos vamos a Venezuela y obviamente me dijo que sí y se paró sin chistar y me acompañó al instituto de escuela en Prados del Este en donde yo voto y me encanta porque le regalé para su vida ese momento tan lindo, ese momento de estar presente para tu país, ese momento que también significa y para mí es grandioso porque es como un acompañamiento hermoso que le pude dar a mis compatriotas, a mi país, a mi gente que tanto quiero y también fue muy lindo llevarla al lugar de sus sueños porque de verdad yo soy tan cursi y siempre me dan ganas de llorar, ustedes saben que eso es otra cosa que les digo, no sé si será la edad pero últimamente me emociono con mucha facilidad y lloro mucho de emoción, es bonito llorar de emoción, de felicidad y a mí me da mucho orgullo que Kiki ame nuestra patria tanto como la amo yo y me genera mucho orgullo porque mi hija Kiki salió de Venezuela a los 3 años y no se crió en Venezuela entonces cada vez que yo pueda invitarla, llevarla, que viva Venezuela lo voy a hacer y además con todo el amor del mundo volviendo a Agosto también tuve la dicha y el privilegio de irme a un viaje con Kiki para La Romana invitamos a Panchi también, en principio íbamos a ir ella y yo solas porque como les conté pensé Agosto para compartir mucho con ella porque vienen un par de meses de mucho viaje pero al final se vino Panchi, la pasamos divino y llegué la semana pasada de La Romana de este viaje para el corazón que me hacía muchísima falta y empezó el estrés mental de bueno todo lo que viene así que les voy relatando cómo va a ser mi septiembre ya que creo que a estas alturas del podcast ya se dieron cuenta que todo este cuento en las historias no va yo creo que Instagram si yo les he hecho este mismo cuento bloquea mi cuenta de alguna forma bueno septiembre, para ser más precisa finales de Agosto comienza un viaje por el sur que empieza por Chile luego sigue Uruguay y termina esta primera parte de nuestros viajes de septiembre en Argentina este primer viaje en donde visitaremos estos tres países tiene que ver con mi trabajo como manager de Joaquina Joaquina tiene compromisos en los tres países pero aprovechamos a ir a Uruguay para los que no saben o no me conocen también yo soy uruguaya de nacimiento yo siempre digo que soy una venezolana que nació en Uruguay pero toda mi familia vive en Uruguay entonces como íbamos a ir a Chile y Argentina yo pedí darme una paseadita por Uruguay para ver a mi abuela que va a cumplir 99 años y que está súper bien de la cabeza y obviamente no me parecía apropiado pero tampoco me parecía consecuente con lo que yo he sido siempre estar justo al lado de Montevideo y no cruzar el charco para ir a ver a mi abuela que además la voy a ver todos los años porque como les dije está muy 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 mayor y está también muy bien de la cabeza entonces ese es uno de los motivos por los cuales voy a ir a Uruguay pero no solo por eso sino que Joaquina tiene algo relacionado con su música en Uruguay pero esa parte se la voy a dejar a Joaquina para que ella les cuente cada detalle de lo que está haciendo y de verdad me gustaría que nos siguieran a través de las historias voy a tratar de subir este podcast prontito para que puedan ver ese viaje nuestro a Uruguay en donde visitaremos a la abuela porque además Joaquina viene con una sorpresa con su música increíble que estoy segura que me va a hacer llorar muchísimo a mí y a ustedes antes de ir a Uruguay vamos a ir a Chile otro viaje de promoción de la cantautora de mi cantautora favorita como les digo yo y luego finalizamos esta primera parte de nuestros viajes de septiembre en Argentina con otro compromiso que tiene Joaquina pero prefiero que ustedes vayan y la sigan y se enteren porque va a ser algo en Argentina increíble miren en este momento de mi vida yo siento que estoy viviendo algo la verdad un sueño que nunca soñé acompañando a Joaquina con su música con todo lo que está emprendiendo el mundo de la música es muy 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 difícil pero para mí ha sido como muy bonito como madre acompañarla pero también ha sido muy bonito como mujer y como emprendedora y como persona que se siente capaz y que quiere seguir aprendiendo ha sido muy lindo poder continuar probándome en fuego hace tres años a ver si tengo casi 49 a mis 45 46 años decidí que quería ser manager de cantante y esto la verdad es otro mundo completamente aparte a lo que yo venía haciendo mucha gente me dice como Camila pero tú estás en el mundo del entretenimiento en el mundo artístico y es cierto tiene mucho que ver yo desde los 20 años comencé a trabajar en televisión desde antes de los 20 años desde los 18 años comencé a trabajar en televisión y en el mundo del entretenimiento y en el mundo artístico pero la industria de la música es completamente otro monstruo y estoy viviendo un momento muy rico y muy especial pero también de mucha exigencia y de mucho trabajo porque me quiero preparar para estar a la altura de lo que Joaquina necesita y a la altura también de lo que Joaquina está viviendo como cantante entonces bueno Chile, Uruguay y Argentina síganos en las redes sociales luego venimos para acá, para Miami a la casa y el plan era continuar para Colombia y México también como manager de Joaquina y aquí viene otra cosa que no les había compartido y que me encanta contarles y es que hubo un punto en mi carrera como manager de Joaquina o mamager como yo muchas veces me llamo que tuve que levantar la mano y pedirle ayuda a quien yo considero ha sido mi mejor amigo la persona a la que le debo voy a poner un porcentaje yo creo que el 99% 99% Franklin dice no soy yo, no, no eres tú la gente que trabaja conmigo tiene muchos años trabajando conmigo Kenia tiene 10 años trabajando conmigo Franklin, ¿cuántos años? 8 años trabajando conmigo tengo personas que tienen 20 años trabajando conmigo yo creo que eso hablando de hacer muchas cosas creo que uno de los detalles fundamentales para hacer mucho es tener un maravilloso equipo y yo tengo la bendición de tenerlo pero a quien le debo el 99,9% de las cosas que he alcanzado en mi vida sin duda alguna es a mi mejor amigo que es mi esposo Francisco Blavia que es mi amigo mi compañero de vida mi amante el papá de mis hijas siempre digo el mejor padre que han podido tener mis hijas y pues nada yo me embarqué en este mundo del management honestamente sola lo decidí como les decía al principio no como un sacrificio sino con todo el gusto del mundo porque además sé y estoy consciente y creo humildemente que tengo mucho que aportar sobre la mesa por el trabajo que he venido haciendo porque además soy la persona que más conoce a Joaquina porque soy su madre porque la conozco más que nadie pero también porque siento que como profesional puedo sumar mucho al team de management pero en un principio yo me embarqué en esto sola gracias a Dios a Joaquina le encantó la idea y así comencé pero recuerdo un día que veníamos de varios viajes y en el viaje en el que estábamos que no recuerdo exactamente si era Colombia o México o España hemos visitado mucho estos países en los últimos tiempos pero estábamos en uno de estos países y en el viaje se decidió que llegábamos a Miami y a los tres días nos íbamos a otro país y yo me preocupé porque obviamente yo tengo otra hija y para mí mis dos hijas son igual de importantes y a mí me gusta dedicarles tiempo como les digo siempre de calidad y también de cantidad y yo dije Dios mío me preocupé yo dije Dios mío ¿cómo voy a hacer? porque llego y a los tres días me voy pero bueno en la locura y en la premura de hacer las cosas yo dije bueno sí compré mi pasaje se compró mi pasaje y yo recuerdo que me vine esos dos últimos días del viaje pensando bueno pero ¿cómo yo voy a llegar y me voy a ir? yo llego y me voy a ir yo tenía ocho días fuera yo también tengo una política que se las comparto por mi otra hija Kiki y es que yo trato de no viajar más de diez días y esto lo hago así a propósito pero esa política les confieso que no la tengo desde ahorita que soy manager o desde hace tres años que soy manager de Joaquina esa política la he tenido desde siempre yo siempre he trabajado muchísimo mis hijas nacieron teniendo una mamá presentadora de televisión comunicadora social y yo siempre que he viajado he puesto como ese límite yo creo que después de los ocho, nueve, diez días ya empiezo a necesitar a mis hijas a un punto que no puedo resistir entonces cada vez que hago un contrato o que tengo un compromiso de trabajo siempre vuelvo a los diez días en todo caso el cuento que les estaba compartiendo es que me tocaba llegar y volverme a ir y pasé dos días perturbada como con la idea de que Dios mío tengo que llegar y me tengo que volver a ir y Kiki como yo le voy a decir a Kiki que me vuelvo a ir pero no es solo por lo que le tengo que decir a Kiki sino porque yo quiero estar con Kiki porque me nace porque me gusta y porque además Kiki tiene 17 años y yo también quiero compartir con ella entonces nada el pasaje estaba comprado y la manager llegaba y se volvía a ir y yo nunca voy a olvidar llegué al aeropuerto de acá de Miami aterrizamos llamamos a Papito a mi esposo y le dije mi vida tengo algo que contarte ¿qué pasó? ¿pasó algo? no, 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 no pasó nada pero necesito tu ayuda yo necesito que tú trabajes conmigo este tema del management porque para mí es tan importante mi familia y mis dos hijas como ser manager de Joaquina y sin ti yo no puedo y yo necesito que el viaje que has pasado mañana lo hagas tú y no lo haga yo y por eso les decía que el 99,9% de las cosas que he alcanzado en mi vida las he alcanzado por tener a mi esposo al lado que no titubeó ni un segundo y me dijo tú sabes que tú cuentas conmigo vamos a echarle pichón yo te ayudo y pues nada desde ese entonces hasta la fecha cuando tengo como un viaje que se pega con otro y con otro hacemos así yo me voy digamos que del 100% de los viajes con Joaquina yo hago el 80% pero cuando coinciden los viajes y es llegar para irte de nuevo pues lo que yo hago es que le pido a Panchi y eso ha marcado una enorme diferencia a mí me preguntan muchísimo ustedes ¿cómo haces para hacer 3.857.425 cosas? y siempre digo tengo un maravilloso team pero también tengo un esposo que ha entendido que nuestra familia es lo más importante y está constantemente haciéndome la pata de gallina para poder lograrlo y eso honestamente marca una gran, gran, gran diferencia entonces sigo con septiembre y la locura de mi mes Chile, Uruguay, Argentina vuelvo y se suponía que el próximo viaje era o es a los dos días para Colombia y luego para México uno y otro a esos dos viajes va a ir Papito y ya ustedes deben saberse la teoría perfectamente después de que han escuchado este podcast a esos dos viajes va a ir Panchi ¿por qué? porque yo quiero aprovechar el tiempo como les he dicho varias veces en este podcast de cantidad también con mi hija Kiki además Kiki está aplicando para las universidades y este es el momento en el que estamos terminando las aplicaciones etcétera y bueno me quedo acá con Kiki aproximadamente una semana luego vienen Panchi y Joaquina de Colombia y de México Joaquina descansa uno o dos días y seguimos viaje para España en España voy a hacer dos tipos de trabajo los dos diferentes uno con Joaquina como manager y luego me voy a Madrid como diseñadora porque vamos a tener un pop-up que me encanta estoy súper súper contenta de tener un espacio muy bonito en mi tienda favorita del corte inglés de Madrid que es la de Serrano allí vamos a tener un pop-up con mis carteras así que voy a aprovechar el tiempo voy a Barcelona a trabajar con Joaquina y después me voy a Madrid a hacer esto vamos a aprovechar también a hacer un poquito de promo y de prensa y trabajo con Joaquina y de allí 27 de septiembre volvemos para Miami y el 28 sale nuevo viaje eso es lo que me tiene más estresada porque este último viaje de septiembre que conectará con octubre no va a ser un viaje ni de manager ni de diseñadora ni de emprendedora o empresaria va a ser un viaje de bloguera o de influencer porque nos han invitado a un plan espectacular que les confieso que en un principio había dicho que no porque ay porque septiembre me da miedo de tanto que tengo por hacer pero Kiki y Panchi me convencieron Camila como no lo vas a hacer es un viaje muy lindo a Machu Picchu además es un lugar que no conozco que tiene una energía espectacular es más largo de lo que yo querría porque son ocho días pero voy a ir me voy a regalar ese viaje para mí para trabajar a ver es un trabajo pero a la vez es un disfrute porque a mí me gusta lo que hago y ahí está la clave de todo la clave de todo es no llenarte de cosas solamente por llenarte sino que cada una de esas cosas que tú haces te apasionen te gusten te entretengan porque cuando uno ama lo que hace cuando uno se levanta todos los días es como con el gusto de hacer aunque uno se cansa uno al final del cuento disfruta muchísimo entonces bueno este va a ser mi septiembre que como ven va a ser bastante movido y ayer en las historias de Instagram les preguntaba bueno que quieren que les cuente sobre estos viajes ustedes me preguntaban Camila para dónde vas bueno ya les conté prácticamente todo mi itinerario pero también me preguntaban mucho el tema de los aviones Camila cómo haces no te dan miedo los aviones les voy a contar algo porque estoy segura que con esto puedo ayudar a muchas personas que viajan miren a mí los aviones no me daban miedo me daban pánico terror sudaba frío y les voy a decir algo medio trágico o tragicómico les voy a contar cómo superé el miedo a los aviones yo cada vez que me subía a un avión siempre decía Dios mío hasta aquí fue y si pasa esto esto no lo controlo yo obviamente los aviones no los controla uno pero un día empecé como a concientizar el hecho de que nada de lo que vaya a pasar depende de mí y les voy a decir algo como profundo e intenso tal como soy yo un día antes de entrar al avión yo estaba muy nerviosa estaba muy al borde de temblar de verdad les digo como de sentía que me iba a dar un ataque de pánico y todo y yo empecé a hacer como mis respiraciones antes de entrar en el vuelo y me entregué me entregué a Dios y ustedes dirán Camila pero qué dramática qué exagerada Franklin se ríe pero es cierto yo empecé a rezar empecé como a asumir el hecho de que nada de lo que yo podía hacer iba a salvarme de cualquier cosa que pudiera suceder y ahora cada vez que me subo a un avión literal sé que les puede sonar como muy trágico pero me entrego me entrego como ay Dios mío no me gusta decirlo yo quiero vivir como mi abuela hasta los 90 y tantos años pero me entrego como que bueno señor gracias por toda mi vida por lo hermosa que ha sido en tus manos estoy quiero llegar siempre digo lo mismo que tengamos un viaje placentero y delicado y que todas estas personas que estamos hoy aquí lleguemos sanos y salvos a Montevideo a Caracas a donde quiera que vamos pero de alguna forma es como que le entrego ese poder o el que pasará a Jesús que es en lo que yo creo y desde ese momento mis viajes comenzaron a no ser viajes de estrés yo me subo en el avión con la certeza de que lo que pasa en ese avión o lo que va a pasar es lo que es mejor para mí y desde ese momento pues ya no me dan ataques de pánico ni me estreso ni nada que otras cosas me preguntaron ayer que les les dije que les iba a hablar en este podcast sobre esto me preguntaban sobre las maletas cómo hago las maletas cómo organizo mis looks miren eso creo que es tema para otro podcast de hecho voy a aprovechar y les voy a preguntar que me escriban aquí abajo en los comentarios si quieren que les haga tal vez aquí me traigo la maleta no sé cómo lo vamos a hacer Franklin será que podemos hacerlo traer la maleta y contarles cómo yo organizo mis maletas para para hacer estos viajes porque sí viajo muchísimo y sí creo que hoy en día sé cómo organizar todos los looks en función de de lo que necesito y cómo verme siempre distinta uso como la misma paleta de colores pero déjenme saber si es un tema que les interesa como para hablar solamente de cosas de maleta como siento que no todo el mundo viaja mucho en avión pues no sé si será un tema que les interese a todos pero en todo caso si les interesa lo hago que otra pregunta me hicieron ya va préstame mi teléfono porque anoté para responderles todo lo que ustedes querían que les respondiera a ver a ver me preguntan que si logro en mis viajes hacer turismo conocer cosas nuevas les doy la respuesta no nunca los viajes de trabajo con Joaquina me refiero a los viajes de trabajo como manager jamás da tiempo de nada el poquito tiempo que me queda es para para dormir además los que me siguen en el instagram saben que soy de dormir que me gusta y necesito dormir ocho horas si no no funciono entonces casi que la gente se va a cenar y yo digo no yo me voy a dormir porque para tener esta energía loca que tengo que ustedes me piropean mucho necesito dormir entonces nunca voy a visitar siento que cuando uno viaja de trabajo la energía y el mood que uno tiene es completamente distinto a cuando viajas como de placer de hecho no sé si se han visto pero me encantaría que vieran el documental de Celine Dion a mí me encanta ver todos los documentales que tienen que ver con música con cantantes y también les pido que si conocen documentales de la industria de la música me dejen saber cuáles son escríbanme aquí abajo para poderlos ver pero bueno hace poquito me vi el de Celine Dion que por cierto está muy bueno porque es muy triste lo que ha vivido pero a la vez ves una mujer muy llena de ganas de superar esa enfermedad de una enfermedad que es una en un millón además de la nada fue como progresivamente afectando sus músculos no les cuento más para que vayan y vean este documental de Celine Dion pero me llamó mucho la atención algo que ella decía y dije estoy tan de acuerdo con lo que dijo a ella le preguntaban si ella sentía que conocía el mundo en una parte del documental y ella dijo he viajado el mundo entero pero no conozco nada y es tal cual tal cual les digo me sentí tan identificada en el cortito tiempo que tengo como manager de Joaquina en mis tres años que tengo viajando con ella he sentido justo eso que uno va de una ciudad a otra a otra a otra y no conoce ninguna ciudad porque vas de teatro en teatro de hecho hace poquito me pasó algo divertidísimo con Joaquina estábamos en Boston o en Nueva York la verdad ni me acuerdo pero estábamos en un teatro Joaquina iba a abrirle a Morat que es una banda que todos amamos y estábamos las dos en el soundcheck en la prueba de sonido arriba de la tarima ella estaba haciendo lo que siempre hace prueban sonido y yo estaba pues también viéndola chequeando todo y de repente yo miro hacia el público las butacas estaban vacías porque el soundcheck o la prueba de sonido se hace obviamente cuando no hay nadie siempre es a primera hora de la tarde y veo a alguien de la disquera ¿no? viene entrando un ejecutivo de la disquera y yo me volteo a donde está Joaquina esto es de locos es que esta viajadera es pa' locos me volteo y le digo mamá ¿dónde estamos? porque claro como yo veo entrar a este ejecutivo que yo sé que es de la disquera en Miami pero yo sé que no estoy en Miami por un momento me confundo y digo ¿será que? bueno en fin uno a veces viaja tanto que uno no sabe dónde está y ustedes dirán Camila que exagerada eso me ha pasado y pues nada es algo divertido que contarles de todos esos viajes pero al final de cuentas lo disfruto lo estoy gozando y lo más importante estoy aprendiendo mucho y me gusta ir a la mayor cantidad de viajes porque en este momento de mi vida le comentaba a Gaby Espino que se acaba de ir de acá de nuestro estudio Slash Tienda grabamos un podcast que seguramente ya lo vieron o lo estarán por ver porque no sé en qué momento lo subiremos pero bueno le contaba a Gaby Espino que estoy viviendo un momento como muy lindo porque justo en el momento de mi vida en el que pensé que ya no se podía hacer una cosita más porque estaba trabajando como diseñadora o estoy trabajando como diseñadora como influencer como bloguera como youtuber como empresaria pues decido dar este paso y trabajar como manager de Joaquina y voy cerrando la idea para ya finalizar a mí en todo lo que he hecho en mi vida me ha gustado prepararme y es justo eso lo que estoy haciendo por eso me gusta viajar porque en cada uno de los viajes con Joaquina aprendo porque quiero estar a la altura de lo que ella necesita gracias a Dios no trabajo sola como manager soy parte de un team de managers esto también me lo preguntan muchísimo Joaquina tiene una manager que es súper experta y además me ha encantado conocer porque es una persona que tiene más de 20 años en la industria es conocedora de todo este mundo loco en el que yo decidí meterme y algo que me encanta de Paula que es la persona con la que estoy compartiendo el management hoy en día es que no tiene ningún tipo de complejo en enseñarme todo lo que sabe tiene la paciencia no todo el mundo tiene la paciencia de enseñarte y ella sí la ha tenido y además con gusto con gozo así que estoy viviendo un momento muy bonito porque me estoy rodeando de gente que disfruta lo que hace pero que también me está ayudando en este camino comenzando como les dije por Papito por Panchi que ha sido como la persona de la cual me he podido colgar o apoyar más que colgar para poder hacer todas estas cosas y luego en el camino acompañada de gente muy profesional que me ha dado la bienvenida y está dispuesto a enseñarme y eso es algo que yo no no lo doy por sentado lo agradezco porque siento que no todo el mundo está dispuesto como a acompañarte en el camino y a enseñarte lo que sabe y cada vez que alguien lo hace yo lo agradezco y si lo puedo hacer públicamente pues con más gusto entonces bueno este va a ser mi septiembre quisiera ir cerrando pero déjenme ver si tengo alguna otra pregunta ya va rapidito para dónde voy mi itinerario ya se los conté ay Dios mío cómo me cuido en los viajes bueno termino con esto y cómo manejo el tema de ser mamagallina cómo me cuido en los viajes hay un super tip que les doy a las viajeras o a las personas que a veces se pierden con la comida estoy constantemente tomando agua con gas o agua sin gas y limón el limón es antioxidante no me pregunten por qué no soy médico no soy experta en nutrición pero yo cuando me caigo como digo yo coloquialmente cuando me caigo a palos de agua con limón aunque uno come distinto cuando viaja yo vengo en mi mismo peso y mi ropita me queda igual y además me siento bien siento que no me da gastritis no me enfermo no sé les comparto ese tip porque viajo mucho la verdad me enfermo poco Dios mío ahorita es un mes de viaje pero no enfermarme pero es algo que hago y a mí la verdad me ha funcionado me ha funcionado para no venir con kilitos de más pero también me ha funcionado para mantenerme saludable y obviamente me cuido con las comidas yo voy para Italia y no como pasta y la gente dice tú estás loca no para mí estar loca es ir a Italia y caerte a pasta caerte tanto que cuando vengas tus blue jeans no te queden para mí eso es locura entonces en la vida todo es relativo yo prefiero restringirme de ciertas comidas pero volver en mi peso porque a mí me da alegría estar en mi peso me da alegría sentir que estoy sana y por eso no me acomplejo si tengo que ir a Italia y no manjarme la pasta siempre hago que el vecino pida una pasta y yo le agarro así con el tenedor y entonces probé mi carbonara o lo que sea que me provoque lo probé del plato de otro como que me saqué el gustico pero llegué y mis blue jeans me quedaron eso es lo que hago entonces el tema del agua importantísimo cáiganse a palos de agua si es con limón mejor y cuídense con las comidas la gente a veces cree que es más difícil de lo que es no es tan difícil uno se cuida y uno no engorda punto san se acabó ¿cómo haces con el tema de ser mamagallina de viajar tanto de dejas a una o dejas a la otra por lo menos yo ahorita me fui con Kiki para la romana porque como les dije al principio del podcast quería regalarle tiempo de calidad y de cantidad a Kiki y Joaquina se quedó aquí sola en Miami Joaquina tiene 20 años ya está en edad pero yo sí soy mamagallina ¿cómo hago? estoy constantemente llamándolas trato de asegurarme de que las cosas que necesiten estén a la mano cosas relacionadas con la comida y todo lo que tiene que ver con la seguridad que si van a salir de noche que no vayan ellas manejando pero no tengo mucho tip que darles con respecto al hecho de ser mamagallina porque les confieso honestamente que es algo en lo que sigo trabajando con mi psiquiatra no creo que sea la mamá que maneje mejor esos temas de hecho en un acto muy honesto quisiera decirles que es algo que tengo que seguir trabajando porque soy muy nerviosa tal vez porque me han pasado muchas cosas en mi vida perdí mi hermana cuando ella tenía 18 años y yo tenía 25 muchos de ustedes conocen la historia luego mi mamá murió a los 61 años he estado como constantemente enfrentando esos dolores de pérdida que han hecho que yo de alguna forma me traumatice y si siento que estoy un poco traumatizada y sufro de miedos les diría que a veces siento que sí que sufro de eso de miedos y estoy constantemente con mi coach que es mi médico psiquiatra que se los he presentado y se los he traído al podcast Manuel Ortega he estado trabajando con él eso no tengo como mucho tip lo que sí sé es que en la medida en la que tú te conoces y en la medida en la que tú sabes que tú tienes una pata coja que la mesa se está tambaleando porque hay una pata que no está bien o que no tiene la medida que tiene que tener en la medida en la que tú te conoces y sabes eso tú puedes trabajar en eso entonces al final de cuentas es no ignorar esas cosas que sabemos que tenemos esos problemas que en los que tenemos que trabajar no ignorarlos sino atenderlos y eso es lo que yo hago como mamá que sí soy mamagallina y también por eso cuando viajamos viaja Panchi o viajo yo en estos tres años que tengo viajando como manager de Joaquina solamente una vez hemos viajado los dos y les confieso que fue muy estresante me gusta siempre sentir que está Panchi o estoy yo también uno va haciendo como en la familia sus normas y esto ha sido como una norma para mi familia pero sí el tema de ser mamagallina es un tema que estoy trabajando ya para finalizar cerrando este podcast en íntimo que se llama cómo hacer 3.857.425 cosas todas distintas quiero invitarlas a pensar que si yo puedo que no soy extraterrestre que soy una mujer normalísima como muchas o como todos ustedes porque incluyo a los hombres yo creo que todos podemos hacer muchas cosas de hecho no se tiene que ser una persona pública como soy yo no se tiene que ser cantante o cantautora como es Joaquina cualquier persona puede hacer muchísimas cosas si se organiza si toma en cuenta su tiempo si hace hay algo que no les conté que yo hago y me ayuda muchísimo y es un to do list yo hago una lista de todas las cosas que necesito hacer y voy haciendo check y voy borrando y aquí les comparto rapidito hago esta lista todos los a ver las hago durante la semana pero los lunes en la mañana chequeo la lista borro todo lo que hice la semana anterior y sumo las cosas que quiero hacer para la semana que sigue eso es algo que yo hago mucho pero ya ahora sí siempre vivo como despedida borracho finalizo diciéndoles que no solamente las personas que estamos frente a las cámaras o que trabajamos en cosas públicas como es mi caso o el caso de Joaquina podemos hacer muchas cosas yo voy a aprovechar hablar de una persona que tengo sentada aquí a mi izquierda que es Kenia que ha sido bueno mi amiga desde hace 10 años que es la manager de mi tienda Camila Canabal esta tienda que se convierte en estudio y es una mujer a la que yo admiro muchísimo por todo lo que hace y ella no es una persona pública ni siquiera habla una mujer calladita una mujer se mueve y habla calladita en serio pero es una mujer que yo admiro por la capacidad que tiene para trabajar ella trabaja de lunes a lunes pero también busca tiempo para divertirse para leer para hacer todas esas cosas que ella cree su mercurio retrógrado su astrología la luna llena las manifestaciones y todo lo demás es una mujer que tiene varios trabajos porque para nadie es un secreto que hoy en día la economía chico que está apretada está apretada también lo hablaba en el podcast con Gaby Espino siento que hay como una recesión mundial y el dinero que el año pasado o el antepasado rendía de alguna forma hoy en día no rinde igual porque todo está mucho más caro y todos tenemos que hacer como muchas cosas para poder cumplir con lo que tenemos que pagar y Kenia y Kenia que es una mujer como muchas de ustedes hace todas esas cosas porque se organiza y yo la admiro y no solo la admiro por todo lo que hace y porque tiene varios trabajos sino porque la mujer hasta te cocina cocina organiza la casa es estructurada en fin yo siento que cuando uno quiere ¿verdad Kenia? cuando uno quiere uno puede cuando uno tiene la alegría y el gozo de hacerlo uno puede con todo entonces hay muchas creencias limitantes que nos metemos en el corazón y que nos creemos que lo peor es que nos las creemos nosotros decimos no yo no voy a poder con eso no yo hoy te invito a terminar este podcast pensando en que aquello que te ha dado vueltas en la cabeza que no sé que es que yo porque yo yo no nací para esto pero es que yo no aquello en lo que estás pensando mucho que te atrevas a hacerlo que te atrevas a intentarlo porque va a ser siempre mejor decir no lo logré a decir no lo intenté y con organización con un buen to do list con un buen equipo que puedes preparar en tu entorno tú puedes con todo lo que desees y mucho más porque el poder está en ti y aunque suene a cliché no me interesa es así yo creo que Kenia no voy a hablar de mí Kenia que ustedes no la conocen pero yo les estoy diciendo porque hace 3 millones de cosas 857.425 como yo es muestra de eso y yo creo que si ella puede si yo puedo si Joaquina puede hoy hoy que hablé del caso puntual de Joaquina con sus viajes y todo lo que está haciendo porque ustedes no así que bueno espero que este podcast haya podido despertar en ustedes las ganas de intentarlo y si sacudí un poquitico esos pensamientos yo me doy por servida la verdad muchísimas gracias por acompañarme encantaría que me escribieran aquí abajo de qué más quieren que hablemos en estos encuentros en íntimo y pues nada los quiero mucho será hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga les mando un abrazo y sigan mis historias en septiembre porque septiembre es candela deseé mi suerte la voy a necesitar ¿cuánto hablé? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto hablé? una hora dos minutos contenido de calidad chico de valor ¿sí o no Mariano? pero fueron 45 porque yo no te sé resumir Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami abre tu mente y maneja un Kia SouthDayKia.com Camila Cannaval Made in Italy la alegría y el compromiso de inspirar siempre Camila Cannaval punto com Com Costa Puerra ¿sí o no Mariano? y el dólar o de la ¿por qué el